Estamos haciendo un taller con tres empresas. Son empresas pioneras que están apostando por la innovación. Imaginar nuevos negocios y crearlos en colaboración con otras organizaciones. Nos encantó la idea de poder explorar, trabajar con startups. Nos está ayudando a pensar fuera de la caja. Herramientas innovadoras. Lo dinámico del taller, ¿verdad? Por lo práctico. Observar las oportunidades que tenemos. Tenemos una metodología justamente de innovación que podamos replicar. La innovación abierta como un camino. Muchos conceptos nuevos. Salir un poquito del alboroto diario. Para validar una de las ideas de innovación. Adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Pensar en el futuro de nuestra empresa para poder avanzar. bit. Fin. Ban.